... ... ... ... Hemos venido a presentar nuestro primer trabajo psicográfico consistente de ocho temas que veníamos de presentar aquí la gran mayoría esta noche junto con un par de lecciones Lo que viene a continuación se titula a ella que viene al caso para presentarla a ella que es nueva, miembros miembros y miembras como dijo alguien famoso ¡Eso mismo! ¡Bolo! Sin más tiración, por favor, maestro ¿Eso es yo? Sí ¡Bolo! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos los primeros por haber venido aquí a conocer a los nuevos con nosotros. Y bueno, muchas gracias a la sala, a Tito, que se está portando de puta madre. Que mejor sea la que está en Madrid, coño. No oigo ese aplauso para Tito, joder. ¡Un aplauso! Y como no, agradecer a nuestros amigos de Asus and Joker que hayan abierto esta fiesta. Cojonoso, la verdad. ¿Quiénes son los nuevos? Bueno, los nuevos, sí. Vamos a presentar a la gente nueva. Aquí a mi izquierda tenéis a la guitarra sonista, Agustín Moreno. Y detrás de los platos, directamente traído de Navarra, con denominación de Vigil. ¡Hilio al Cuatro! Bueno, y ahora si os parece, vamos a seguir con el Sheldish. Con nuestro disco de andar, la siguiente canción se llama... ¡Loca Puta! ¡Hilio al Cuatro! Me pido a la que me hace tiempo del dolor Con la que va arriba sobre mi rostro Que el mundo es perfecto Que el mundo es amado Porque estás bien Porque no te vas Todas las penasas Me pido a la que me hacen Y se me puede ser Por lo que viene Por lo que viene Como sus cientos de cosas gonna compensar Y si me va a estar E pivo a eso No es la matrimonial Libertad, voy a poco, me cambia de color, tengo la certeza, la situación, de mi parte, de un caballero. ¡Eso fue perfecto! ¡Esta madre es un día! ¡Aquí no quedan todas las herencias! ¡Siempre ríe! ¡Aquí no quedan todas las herencias! ¡Aquí no quedan todas las herencias! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 Bueno y después de la calma viene la tormenta otra vez, ¿no? Por eso dicen que la vida son ciclos Vivir Morir Respirar ¡El noce! ¡El noce! Yo me puedo despertar Porque las miradas se acaban de andar Solo pienso cuando explotas horas ¿Qué es lo que me deja de dar? Esta tendencia la suicida Y a matar yo no me hagas de vida ¿Qué es lo que me hagas de mi cara? ¿Qué es lo que me hagas de mi cara? ¿Qué es lo que me hagas de mi cara? ¿Qué es lo que me hagas de mi cara? ¿Qué es lo que me hagas de mi cara? ¿Qué es lo que me hagas de mi cara? ¿Qué es lo que me hagas de mi cara? ¿Qué es lo que me hagas de mi cara? ¿Qué es lo que me hagas de mi cara? ¿Qué es lo que me hagas de mi cara? ¿Qué es lo que me hagas de mi cara? ¿Qué es lo que me hagas de mi cara? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!